La Biblia habla de una mujer que era muy enamorada. La Biblia dice que se casó seis veces. Me imagino la vida de esta mujer cuando por primera vez se casó, le fue mal. A la segunda, le fue mal. De plano dijo en su interior, no hay un tercero malo. Y le fue mal. Hubo una cuarta o una quinta vez en que se casó. Pero a la sexta, ella dijo, no me arriesgo a casarme, mejor solo me hundo. En su necesidad de buscar agua, llega a un pozo y se encuentra con el ser más maravilloso de la tierra, Jesús. Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿dónde está tu esposo? Ella desconcertada por esa pregunta responde, no tengo esposo. Bien has dicho, le dice Jesús, ¿verdad? Porque con cinco has estado. Y este sexto no es tu esposo. Después de esto, la mujer se convierte en una fiel habladora de Jesús, porque Jesús la aceptó tal y como ella era. Por eso aquí en San Pedro y San Marcos hay una casa que te acepta tal cual eres. Y esa casa es nuestra casa de oración. Estamos ubicados en el cantón El Mosquito. Te esperamos. Ven pronto y aceptamos como ella.